Ya que ella ha traído a muchísima gente y se han quedado aquí como ya como residente, ¿no Cristina? Bueno, señale que sepa de turismo. Residente en Marbella de hace más de 35 años, muchísimo. Pero ahora estamos aquí en Marbella, Madrid. Y anoche había una invitación muy bonita que organizó Marbella. Y vino también Dani García a deleitarnos con unos aperitivos maravillosos. Y la verdad que es interesante porque aquí en el stand de Marbella me he encontrado con una amiga que veo siempre en Marbella, pero nunca tenemos tiempo una para el otro y me ha dado un edificio en venta, entonces es importante. Muy bien. Bueno, aquí tú estás en un punto muy centro de Marbella, que es Puerto Banu. ¿Qué es el turismo que se mueve más, o sea, muy durante este año? ¿Qué nacionalidades piensas que son las que están invirtiendo, que están apostando más? Espero que sean los chinos, porque llevo 10 años intentando que vengan los chinos. He estado en Shanghai, en Beijing, buscando las oportunidades, pero han ido antes a Madrid y Barcelona. Y espero que ahora ya, porque antes siempre pensaba que el chino lo que quiere es un sitio donde capitales, donde puede encontrar negocio. Pero yo creo que ya están adoptando la forma europea que también hay que tener vacaciones. Y ahí entra Marbella, aunque también hay negocios que pueden montar y que pueden comprar. Y hay muchos chinos en Marbella ya establecidos. Pero el chino, digamos, turismo, que no es restaurante, es el que estamos mirando a ver si pueden venir a Marbella. Y ahí tengo mucha expectativa. Americanos también están encontrando que es el momento de venir a Marbella. Hay muchos fondos americanos comprando inmersiones. Ahora mismo los inmersores están, que quieren participar. Hay un poco de movida para comprar, para invertir con prisa, porque nadie quiere perderse y todavía hay oportunidades. Y están peleando por lotes para hacer edificios o apartamentos o chalés. Hay muchos negocios en Marbella ahora mismo. Yo lo veo en muy buen momento. Y luego viene el cliente individual, que ya Marbella tiene raíces, ya no hay duda de qué va a pasar. Ya Marbella tiene un nombre mundial y es fantástico. Y seguro que tenga un muy buen resultado en esta feria. Bueno, yo he venido a visitar porque, tú sabes, lo mío es inmobiliaria, no es temas de viaje, pero me gusta de todas formas participar y estar y cambiar un poco. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.